Hola, soy Óscar Otalora, ingeniero de la gerencia de clientes de Acetalógica. Hola, soy Julián Montes, gerente de IMASD de Acetalógica. Y yo soy Edgar Salas, CEO de Acetalógica. Acetalógica es una empresa de Internet de las Cosas, líder en construir soluciones a la medida de los clientes y nuestro mercado hoy es Latinoamérica, con un gran potencial de crecer internacionalmente. Gracias a ProColombia y a todo lo que podemos hacer en eventos como el Mobile World Congress este año, vamos a mostrar a nivel mundial que empresas colombianas de desarrollo y de desarrollo específicamente Internet of Things, Internet de las Cosas, tenemos talla mundial y somos capaces de llegar a los mejores estándares del mundo con tecnología y talento colombiano. Y ahora, apoyados con ProColombia, seguramente tendremos un crecimiento mucho más rápido de lo que podríamos lograr solos. Y es la invitación a todo el mercado y a todos los talentos en Colombia para que hagamos lo mismo y nos apoyemos en estas grandes oportunidades que con el Mintic y con ProColombia podemos llegar a tener. www.bt